Contaremos con la participación musical especial de unos representantes del proyecto llamado Brigada Intergeneracional, grupo que recupera las letras y canciones republicanas. Con todos vosotros, Sergi Danti y Dani Caracola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado, por compartir nuestro proyecto colectivo, que no es solo de canciones republicanas y de aquella época, sino, sobre todo, más bien, es un proyecto de nuevas canciones hechas a partir de nuestra memoria histórica. Y entonces, esa brigada intergeneracional es una brigada intergeneracional por la memoria histórica. Y ahí, en nuestro colectivo, hay tanto artistas catalanes como valencianos, como aragoneses, como ingleses, es convocación totalmente internacionalista, también, para la recuperación de nuestra memoria histórica desde todas las sensibilidades, pero sobre todo, sobre todo, todas las sensibilidades que han estado enterradas, por supuesto. Y seguimos, vamos a hacer una canción en homenaje a las brigadas internacionales, a su solidaridad, con una... voy a cantar una canción de uno de los que ha participado Mike Wilde, es hijo de un brigadista, de Sam Wilde, y compuso esta canción, a partir de... inspirado en un poema de Cecil Day-Luis, pues, tomó una frase y, a partir de aquí, hizo esta canción, que dice... ¿La guitarra está sonando? Sí, suena la guitarra. ¿Sí suena? Sí suena. Ah, de acuerdo. A este gallato les digo... Hace setenta años o más, Ya están, Verde el olivo de paz, Y los que en lucha continuarán, Sabían que la causa era crucial Vinimos de aquí y de allá Sin ningún provecho sacar Mineros, obreros, gente intelectual Para defender nuestra dignidad No éramos genuos ni engañados Ni peones con los que jugar La guerra hicimos por la paz En lucha unidos por la libertad Si preguntáis qué hacía yo aquí ¿Qué nos trajo a vuestro país? Lo único que puedo decir Si abría los ojos tenía que venir Sembratón bellos y hacen ya Semillas que no morirán Y que la gente viva en paz Teniendo bajo el sol su lugar Si preguntáis qué hacía yo aquí ¿Qué nos trajo a vuestro país? ¿Qué nos trajo a vuestro país? ¿Qué nos trajo a vuestro país? Lo único que puedo decir Si abría los ojos tenía que venir Si abría mis ojos tenía que venir ¿Qué nos trajo a vuestro país? ¿Qué nos trajo a vuestro país? ¿Qué nos trajo a vuestro país? Muchas gracias Voy a presentar ahora a Sergio Dantí